Música Buenos días a todos, bienvenidos, vamos a dar dimisión a nuestra conferencia hemos terminado el conjunto con la amada de Japón en Uruguay, el que es Japón, la transacción económica de Japón con América Latina en el siglo XXI. Tengo el gusto de la compañía de la mesa, el marcador de Japón en Uruguay, el marcador Fino, con la transacción de 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 la transacción y para conocer un poco más sobre el caso sobre las naciones de Japón con América Latina, bienvenidos profesor, gracias a todos por nosotros. Voy a hablar de mi currículum de profesor y, pero antes, voy a dar la patata al marcador junto para que dé visión a las conferencias. Esto va a ser de la transacción 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 Bueno, ya está. Bueno, ya está. La que se dice, el mejor. Bueno, hay algo. Bueno, ya está. 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 Bueno, profesor, bienvenido a la Universidad Católica. Bueno, ya está. 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 Por ejemplo, en el caso de Uruguay, y voy a llegar a las conclusiones luego. Eso es entonces un menú para el día de hoy. Les voy a comenzar por este prólogo. Aquí ven dos preocupaciones importantes que yo describo como dos fuentes de incertidumbre importantes, en particular para la comunidad comercial japonesa, que son realmente muy desafiantes. Uno que tiene que ver con el Brexit, la salida de la Unión Europea del Reino Unido y el shock de la administración de Trump. Recordarán seguramente los titulares del Financial Times y otros diarios, por ejemplo, diciendo que Trump había generado este enfoque sumamente proteccionista en sus políticas. Y tal vez algunos de ustedes se preguntan por qué el Brexit tiene tanto que ver con Japón. Y el Reino Unido ha sido parte de la Unión Europea desde 1973 y es una unión que es aduanera, que tiene que ver con las políticas comerciales, los aranceles. Y la salida de eso tendría que significar que tendría que restablecerse como país para ver cómo se va a vincular de la misma manera. Si ven en la siguiente diapositiva, aquí estas son todas empresas japonesas que están presentes en el Reino Unido. Y estas son algunas de las empresas japonesas, estas son las razones por las cuales han invertido tanto en el Reino Unido. En la época de Margaret Thatcher, cuando ella era primera ministra, había un enorme superávit con el Reino Unido y Japón, que hoy en día se ve más en el aspecto en el país de China. Hoy en día hay grandes tensiones políticas que demuestran que hay diferentes países de la comunidad. Y en el caso de, en el momento de Margaret Thatcher, cuando ella estaba acomodando las preocupaciones, o ella estaba viendo cómo ocuparse de las preocupaciones de Japón, ella buscó que muchos países invirtieran en su país. Y eso fue una de las razones por las que muchas empresas japonesas cayeron en el Reino Unido. Y a nivel interno, este movimiento libre que había dentro de la Unión Europea permitía que si un producto, por ejemplo, hecho por una compañía japonesa, por ejemplo, realizada en la Unión Europea, en Reino Unido, podría entrar sin aranceles a otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, para Japón, era una razón económica muy interesante para la cual los inversores invirtieron tanto para poder instalarse en Japón, en Reino Unido. Y entonces, incluso hoy en día, hay un 10% de compañías que tienen aranceles. En el caso de los autos, tienen 0%. Y el 10% era muy alto. Por lo tanto, ustedes pueden comprender cuáles eran las razones por las que invirtieron tanto en el Reino Unido. Y es importante ver entonces cómo va a funcionar una vez que Reino Unido salga de Unión Europea. Entonces, la Unión Europea va a tener que ver cómo van a ingresar los productos que vienen de la Unión Europea desde Reino Unido. Realmente no sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto. De las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido. Las personas están muy preocupadas porque no hay un acuerdo con el Brexit. Y entonces, esas empresas japonesas se podrán ver afectadas muy adversamente. Entonces, es una preocupación para las compañías japonesas. Otro tema es la guerra comercial entre China, Estados Unidos, Europa y Estados Unidos, o hasta Japón también. Porque las exportaciones japonesas de acero y aluminio están también sujetas a aranceles adicionales de 20% en el caso del acero y 10% en el caso de aluminio. Y eso es, en vista de las obligaciones de la OMC, es ilegal en términos de las obligaciones para los Estados Unidos. Pero aún así, se están haciendo así las cosas. Como pueden ver acá, el acero y aluminio en las importaciones son solo el 2% de todas las importaciones de los Estados Unidos en bienes. Entonces, si el señor Trump decide cargar 25% adicional de aranceles en los autos importados a los Estados Unidos, eso iría en detrimento de la economía japonesa. Y también sería muy dañino para los consumidores estadounidenses. Entonces, nos enfrentamos a estas dificultades y viendo cómo podremos sobrepasar estas dificultades. Esto sería el tema principal de la charla de hoy. Entonces, permítame comenzar con la introducción, con algunos comentarios sobre lo que yo estoy viendo. Aquí, quisiera compartir esta idea de que el mercado de comercio internacional y la economía consiste de tres megaregiones. La primera, la Unión Europea, que es el centro de la integración europea. También tenemos para América del Norte, NAFTA y CAFTA, con América Central. Y estamos como en los miembros del MERCOSUR, como ustedes. Y la Alianza del Pacífico, donde hay cuatro países en la cuenca del Océano Pacífico. Y también está Asia Oriental, donde tenemos la configuración que varía en distintos tipos. Una es ASEAN, más tres. ASEAN es la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. En las Filipinas, Malasia, Indonesia. Y JCK, que es Japón, China y Corea. Entonces, el más tres es con esa configuración con Japón, China y Corea. Japón tiene una contrapropuesta, una propuesta china, la cual es agregar tres países más, que serían India, Australia y Nueva Zelanda. Y todos juntos serían 10 naciones en ASEAN, Japón, China y Corea, India, Australia y Nueva Zelanda. Esos serían 16 países. Ahora estamos en eso, en lo que llamamos RCEP. Esto no es muy familiar para ustedes. Es la Regional Comprehensive Economic Partnership. Y es uno de los acuerdos de libre comercio en Asia. Las negociaciones se están llevando a cabo en este momento. Están siendo hechas desde marzo de 2013. Hay tres megaregiones. Dentro de estas tres megaregiones tenemos marcos interregionales de cooperación. Entre Asia Oriental y América tenemos la APEC. Perdón, que son muchas abreviaturas. Pero déjenme explicarles rápidamente. APEC es la Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y eso se estableció en 1989. Y ha trabajado haciendo muchas contribuciones para mejorar las inversiones y el comercio más libre. De igual forma, entre Europa y Asia Oriental tenemos ASEM, que es la Reunión Asia-Europea. Eso se inspiró mucho en los países europeos, porque querían tener ese marco de cooperación similar, como también lo hizo APEC, para avanzar mucho en eso. Entonces, APEC es para Transpacífico y ASEM para Europa y Asia Oriental. Y de igual forma, a través del Atlántico tenemos el mercado transatlántico entre la Unión Europea y la parte del norte de América. Esos marcos interregionales de cooperación, por definición, la cooperación es no vinculante. Entonces, hasta el 2010, aproximadamente, APEC y Transatlántico también tuvieron un desarrollo muy interesante. Pero luego del 2010, las cosas empezaron a hacerse más serias. A través de Asia Pacífico y Asia con las Américas, tenemos el TPP. El TPP es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el cual ya no es no vinculante. Ahora es vinculante, legalmente vinculante. Es un acuerdo vinculante. De igual forma, también tenemos el Acuerdo de Europa, Epa y Japón, que es el Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y la Unión Europea, que es otro ejemplo de un acuerdo vinculante. Y TTIP, que es el Transatlántico entre Europa y América. Y es interesante porque hasta el 2010, no eran vinculantes estos acuerdos, eran marcos de cooperación no vinculantes entre las diferentes megaregiones. Pero ahora, esas cooperaciones interregionales han crecido. Y ahora, a pesar de que todavía están pendientes y se pueden retomar las renegociaciones en el caso del TTIP, vemos que es una cosa que es muy dinámica, que está sucediendo antes de que asumiera el señor Trump. Bueno, pero luego de que ingresara a la administración el señor Trump, es importante ver que, por ejemplo, en el caso de Japón, que está negociando muy activamente con los países de la cuenca del Pacífico, a través del TPP, y también a través del EPA entre la Unión Europea y Japón. Entonces, hay como diferentes agendas de negociación que son, en definitiva, idénticas para permitir un mejor acceso al mercado, para eliminar aranceles, para la importación o exportación de bienes, también para la inversión. Y luego también, en cuanto a las reglas de competencia, el comercio electrónico, el comercio digital. Por lo tanto, tal vez pueden ver, una vez que acordemos estos acuerdos, podemos fusionar lo que hemos negociado con el objetivo de fortalecer el acuerdo de libre comercio entre todos estos países. Entonces, para llegar a eso, tenemos que realizar esfuerzos para poder brindar esfuerzos claros en cuanto a lo que tiene que ver con los principios de la OMC. Desafortunadamente, la OMC, en la ronda multilateral, que se llama Doha, no ha sido tan exitosa. En el día de hoy, tenemos 164 países que han sido afiliados. Y entonces, es importante, es difícil alcanzar acuerdos con todos estos países. Pero tal vez, podríamos comenzar desde el principio en cuanto al TPP o otros y podemos brindar estos resultados y estos productos de estas negociaciones hacia la OMC. Entonces, esa sería la idea. La política japonesa de comercio no es salir de esos acuerdos multilaterales, sino generar un enfoque de bloque como para poder tener acuerdos de muchos países, como para poder impulsar este foro del OMC para poder negociar todos estos aspectos. Esta es la idea que quiero compartir con ustedes y luego, tal vez, en la sesión de preguntas y respuestas puedo aclarar un poco mejor. Entonces, estos son los miembros de cada uno de estos mega acuerdos de libre comercio. Como verán, el TPP representa el 38% del PIB y ahora, sin Estados Unidos, tal vez, ahora esté en 15%. En nuestro caso, como ven, aparece aquí en 25,9%. Estos son muy importantes a nivel mundial y países como Japón están muy comprometidos en estas actividades de negociación. Entonces, esta es otra forma de mostrarlo, la importancia de la presencia de todos estos países. Esto es de 2014 y puedo continuar tal vez sobre las políticas de acuerdos de libre comercio y de acuerdos de asociación económica. Siempre digo que esto es de una integración de hecho orientada a los negocios a una integración de derecho orientada a acuerdos de asociaciones económicas. Este sería un paso, sería el proceso paso a paso que Japón ha llevado adelante. algunas definiciones. Esta es la universidad y entonces está bueno poder trabajarlo desde nociones específicas para que estén claros para todos. El artículo 24 del GATT los miembros del AMC podrán formar una unión aduanera o un área de libre comercio a excepción de las naciones más favorecidas según ciertas condiciones. En el caso de Japón y Asia Oriental ustedes tienen por ejemplo Mercosur que ha creado una unión aduanera que en realidad es un poco diferente pero bueno la FTA sería un grupo de dos o más territorios aduaneros en los que se eliminan las normativas restrictivas en cuanto a las obligaciones aduaneras. El TPP el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica tiene 12 países en este momento ahora tienen 11 países solían ser 12 hay un gran compromiso para poder hacer nuevas reglas y normativas que tienen que ver con la inversión la competencia y luego el TTIP es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión es un acuerdo de libre comercio bilateral que se negocia entre los Estados Unidos y la Unión Europea estas serían las nociones más importantes que quisiera compartir con ustedes como les dije la integración de Asia Oriental es una integración de hecho orientada a los negocios y este era el proceso el acuerdo de plaza que es un acuerdo que se realizó entre 5 países muy importantes que eran los donde se reunieron los ministros de finanzas en septiembre de 1985 el yen japonés fue el que se consideró subestimado para poder aumentar las exportaciones por lo tanto había una presión sobre el lado japonés para poder reevaluar la moneda entonces el plaza el acuerdo de plaza fue un momento de reajuste de moneda para poder ser parte de esta comunidad entonces como ven la tasa de cotización era 248 yenes luego pasó luego de este acuerdo se convirtió en un dólar equivalente a 180 yenes por lo tanto hubo una gran apreciación de la moneda pero para los productos que se realizaban en Japón eso implicó un aumento del 25% de los precios por lo tanto se perdió la competitividad en el mercado extranjero y para los fabricantes japoneses lo que hicieron fue cambiar sus sitios de producción de piezas y repuestos y se mudaron sus fábricas o establecieron fábricas en aquellos países por ejemplo Filipinas Tailandia Malasia en es decir en países miembros del ASEAN y de esta manera se continúa el despliegue del capital japonés a esos países asiáticos a Corea Taiwán y también a otros países de China para para poder evitar los negativos los efectos negativos de esta devaluación este fue el comienzo de un establecimiento de un sistema de una red de producción esto de una manera simplificada esto es para darle una idea por ejemplo en el caso de países de algunas empresas japonesas se organizaron para poder ramificar estos efectos entonces los los aspectos por ejemplo los sistemas de inyección de los motores o de aire acondicionado eso lo continuaron produciendo se continuaron produciendo los elementos sofisticados los componentes sofisticados en Japón y en otros países Malasia Indonesia Filipinas y también en otros países se crearon se comenzaron a crear las piezas y componentes en cada uno de esos países de esa manera ASEAN también fue tuvo un gran entusiasmo para generar un área de libre comercio y como ven han tenido un efecto común en el aspecto de que tuvieron aranceles comunes para todos que se aumentaron al 40% si podían ser elegibles para ingresos de libre comercio entonces las empresas japonesas se aprovecharon de esta situación para generar esta área de libre comercio en ASEAN y los países subsidiarios en definitiva ayudaron a poder generar todos esos productos desde distintos lugares y de esa forma se podían ingresar sin impuestos a Japón entonces este intercambio de componentes y de piezas se permitió agregar valor y a generar productos finales entonces esta fue la manera en que el sistema que yo considero que es un sistema de suministro óptimo de esta manera fue que se configuró este fue el comienzo del establecimiento de la producción y esta en esta diapositiva también más o menos explica de la misma manera que es un producto que se generaba en Japón y luego se producía en diferentes países se producen diferentes países y luego en Japón se ensambla incluso también Australia y Nueva Zelanda han sido partes por ejemplo en el caso de los los fabricantes de elevadores en Tailandia y lo exportan luego a India esto es una imagen bastante simplificada pero de hecho estos son movimientos activos que se están llevando a cabo en cuanto a las piezas y componentes para poder tener en considerar el mercado de libre comercio de ASEAN esto en el contexto global les muestra como Asia Oriental funciona como una forma en una forma de cierta forma como una fábrica global en esas flechas ahí pueden ver las violetas significa que más del 50 o 60 por ciento del comercio implica partes y repuestos o sea productos intermediarios y las amarillas y las verdes hablan de productos semifinales semi terminados pueden ver de Japón a China o de ASEAN a China y luego el comercio masivo de partes y repuestos que ingresa a China y luego se ensamblan en China y se exportan al mercado europeo o al mercado de Norteamérica entonces esto es lo que podríamos llamar globalización del sitio de producción allí podemos ver Asia Oriental funcionando muy dinámico como una enorme fábrica para el mundo podemos seguir pasar a la siguiente y entonces haciendo un resumen de lo que he estado diciendo hasta ahora en Asia Oriental la integración comenzó como una integración de hecho orientada a los negocios se trabajó en la producción en red y ahora tenemos una integración que teníamos una integración de facto muy distinta a la integración europea que siempre fue mucho más de derecho con comisiones con organizaciones supranacionales con consejos de ministros y el consejo europeo en Asia ha sido diferente se comenzó desde el principio con inversiones indirectas con una integración a través de los negocios y eso llegó a la integración en Asia Oriental y luego países como Japón China Corea del Sur comenzaron a introducir el libre comercio y los acuerdos de libre comercio y Japón también produce un FGA Policy Paper en 2002 que se trabajó en la que estuvo presente en la estrategia del FTA de los acuerdos de libre comercio de Japón y eso basamos nuestras políticas FTA en el FTA Policy Paper y entonces a partir del 2001 2002 Japón intentó utilizar ambos preferencialmente las naciones más favorecidas utilizando los acuerdos de asociación económicas en vez de los anteriores y esto caracteriza un trabajo de hecho a de derecho una integración de derecho y ahora lo que tenemos comenzamos en 2001 2002 y ahora tenemos todos estos acuerdos de asociaciones económicas aquí tienen la lista de todos los logros que comenzaron en Singapur Singapur fue fácil porque es un puerto abierto no tienen muchas aduanas o aranceles fue fácil de negociar especialmente para los productos industriales ha sido muy bueno Singapur y Japón no fue difícil pero lo que sí fue desafiante para Japón fue México fui el negociador jefe para el acuerdo de asociación económica con México y nos llevó dos años llegar al acuerdo de fondo ese fue el primer acuerdo de asociación en el que se trabajó con la parte del sector de agricultura México estaba muy interesado en exportar cerdo a Japón su carne porque siempre es muy difícil exportar a los países la carne y México quería expandir su mercado y producen mucho cerdo y querían se sentían amenazados por las negociaciones con México y fue muy difícil 20% más del 20% de las exportaciones de México a Japón son productos agrícolas y si no podíamos liberar este 20% o quizás la mitad de ella no hubiéramos podido confirmar que en nuestras obligaciones de la OMC con el artículo que ya les mencioné teníamos que tener el comercio cubierto por el acuerdo de asociación económica este realmente fue una tarea muy importante para Japón y también debo decirles que Singapur por supuesto fue el primer acuerdo de libre comercio pero la forma de la negociación con México realmente fue el comienzo para Japón en este camino luego tenemos acuerdos 16 EPA a los cuales hemos llegado a esos acuerdos y hasta aquí en los que están en rojo hemos instrumentado todos estos acuerdos estas asociaciones y en el caso de los últimos en el caso de la Unión Europea hemos ahora en este momento estamos esperando la ratificación los procedimientos de ratificación y esperamos que estos acuerdos entre Japón y la Unión Europea se esperamos que entren en en vigencia a partir del año próximo también los otros EPA que ha estado negociando Japón hemos estado ya han concluido con nuestros países socios bueno y aquí me gustaría explicarles lo que significa para nosotros la asociación de los acuerdos de asociación económica y el aspecto fundamental por supuesto es el acuerdo de libre comercio que tiene que ver con la eliminación de aranceles para el comercio de bienes y también para un mayor compromiso en los servicios pero además de esta parte tradicional de los acuerdos de libre comercio también está la contratación pública el movimiento de personas competencias políticas de competencia la mejora del entorno de negocios la cooperación bilateral y la inversión esto por supuesto es este capítulo creo que es uno de los más importantes entonces todos ellos estos son todo parte de la agenda de negociación y en la siguiente diapositiva aquí pueden tener un poco más de ideas sobre el contenido de estos acuerdos en cuanto a lo que hablamos según lo que hablamos según lo que negociamos con cada uno de nuestros socios en el caso de esta estrategia que ha partido de una integración orientada a los negocios y ahora estamos moviéndonos más hacia acuerdos bilaterales considerando asian más uno asian más tres o más seis en el caso de rcp y también en el caso del acuerdo de libre comercio con japón china y corea y a nivel fuera de la región el tppp es un acuerdo de libre comercio interregional y también el que tenemos con la unión europea y también con suiza para poder tener un puente entre asia oriental y europa y el la producción en que esté toda reunida entre unión europea y japón ahora me gustaría comentarles algo más creo que todavía tengo tiempo bueno eso es lujoso 15 minutos muchas gracias por su generosidad en el caso de tpp es un paquete bastante ambicioso les puedo mostrar a nivel del acceso al mercado eso es muy importante la eliminación de aranceles es casi del 100% incluso en el caso de productos agrícolas que son un área bastante sensible para nuestro país o también es un paquete de acuerdos muy interesante hay nuevas reglas también tenemos eso quiere decir empresas públicas los principios que regulan las las empresas estatales eso es muy importante porque en el caso de las SOE tenemos países como Malasia Vietnam y Singapur incluso Singapur tiene una gran cantidad de empresas estatales que operan de tal manera que pueden discriminar empresas que proveen servicios del exterior entonces siempre tienen prioridad las países las empresas estatales de esos países entonces la competencia justa puede tener puede peligrar en este caso cuando no hay reglas claras y deben ser reguladas según estas nuevas reglas pensamos en esos países ya existentes que ya les mencioné pero la agenda negociada o escondida era como negociar con China China está llena de este tipo de empresas estatales en donde es difícil encontrar la forma de negociar tal vez China podría ingresar al TPP pero si quiere ser parte tienen que analizar las reglas que regulan y algunas personas en China me han dicho voy muy a menudo en Shanghái y hablo con expertos de comercio y les diría que en 2014 2015 cuando estábamos concluyendo nuestros arreglos de TPP los expertos comerciales de China comenzaron a decir bueno tal vez no es una tan mala idea para China porque China quiere salir de lo que llamamos el ser un país de ingresos medios ellos querían ir más allá consideraban que estaban atrapados en esta en este dilema de los países de ingresos medios y para poder hacerlo tenían que racionalizar más estas operaciones y ver y regular mejor las empresas estatales muchos expertos me comentaron China ha tenido estos acuerdos tienen que tener prioridades tienen que tener prioridades sobre este RCEP entonces pero para ellos el TPP es un gran desafío no podrían participar en este momento porque tiene normas demasiado elevadas pero para la participación de China la participación de China para TPP sería la segunda forma de adhesión al AMC recién ingresó en el año 2001 y aumentó exponencialmente sus exportaciones ha sido muy importante ingresar al AMC entonces ven la TPP de más o menos de la misma manera necesitan ser parte del TPP para poder resolver estas trampas de países de ingresos medios y eso es lo que siempre pensábamos desde las posibilidades de China de la participación de China en el futuro de todas formas tenemos una cantidad de elementos como las normas de origen la también los miembros de APEC es interesante también como les dije en Reino Unido también se está preparando para el Brexit Madame May Teresa May en 12 de julio cuando cuando comentaron sobre su documento blanco explicó que tal vez la Reino Unido podría estar interesados en ser parte del TPP porque no tiene ningún tipo de limitación geográfica y May sugirió que tal bien podrían pensar seriamente sobre la participación en el TPP en el futuro luego de que salgan de la Unión Europea quizás puedo pasar esta sobre las reglas de origen porque es un poco técnica ya que no tenemos mucho tiempo me gustaría saltearme esto solamente decir que para lograr el ingreso libre de aranceles en Asia mencioné un 40% para el nafta para el caso de partes de repuestos de autos y automóviles 62,5% pero en las reglas de origen del TTP tenemos 55% y entre 45 y 55% para el caso de los repuestos de autos entonces es más bajo y es más generoso en ese sentido y es más amigable y entonces las reglas de origen podrían ser muy estrictas y a veces limitantes de las actividades de los no miembros pero no es el caso para los TTP para los TPP como secretaria de comercio de los Estados Unidos notó esto y mencionó que el TPP es un mal acuerdo para los Estados Unidos y quizás tiene razón porque este tipo de reglas de origen generosas quizás dan ventajas a esos países como Malasia Singapur y aún a Japón para que se beneficien de este tipo de red de producción y Estados Unidos es un poco un poco no quiere trabajar de esa manera pero quizás el señor Ross está muy interesado en ver estas reglas de origen del TPP aún así luego que salió Estados Unidos del TPP fue muy nocivo para el TPP pero no fue tan inicialmente pareció pero Japón se tomó ventaja para revivirlo entonces tenemos el TPP 11 hubo varias reuniones durante el año 2017 se decidió suspender 20 disposiciones especialmente en el área de propiedad intelectual por ejemplo sobre datos sobre la eliminación de datos sobre biomédica por protección de datos en 12 años Australia Vietnam en esos países se insistía en que debería ser menos tiempo por ejemplo 5 años entonces había una lucha entre 5 años y 12 años y ahora Estados Unidos salió del TPP así que las suspendimos en vez de borrarlas las dejamos suspendidas cuando si vuelve Estados Unidos decide volver se puede descongelar estas disposiciones y ver por así decirlo entonces no hicimos no hicimos cambios sustanciales entonces la esencia del TPP 12 quedó intacto si vuelve cuando Estados Unidos decida volver puede volver podemos volver al TPP original esa es la idea bien entonces la estrategia del acuerdo de libre comercio y de acuerdos de asociación económica de Japón si tenemos Japón y la Unión Europea tenemos 16 acuerdos de asociación económica con diferentes direcciones una es hacia oriente la otra es la cuenca del pacífico en una tenemos el RCEP en la otra tenemos un TPP y podrían complementarse entre ellos y Japón disfruta de ambas membresías con el RCEP y con el TPP y todas las 21 economías están discutiendo discutiendo para crear la FTAAP que quizás para el año 20.025 lo hemos estado discutiendo en el foro de APEC son planes bastante ambiciosos pero en base a el RCEP y también al TPP podríamos hacer en gran escala 21 tenemos el FTAAP que implica 21 economías de esta manera entonces me encantaría seguir hablando de Japón y Europa pero no tenemos tenemos las constricciones de tiempo entonces no puedo seguir tenemos un mega acuerdo de libre comercio que nos llevó cuatro años y medio acordar llegar al acuerdo de fondo y vamos a terminar de firmarlo el año que viene que el año que viene entrará en vigencia no quiero tampoco extenderme en esto sobre lo que estuvo haciendo el señor Trump solamente quiero decir que quiero decirles también que el honorable John McCain una vez dijo que la retirada de Estados Unidos del TPP era un grave error y eso crearía la oportunidad para que China se pudiera abrir para escribir las reglas económicas a expensas de los trabajadores estadounidenses y creo que era en definitiva estaba en lo cierto estaba totalmente en detrimento de los trabajadores estadounidenses ha sido un y también dijo que sería una señal problemática de la falta de compromisos de Estados Unidos en la región de Asia Pacífico y creo que esta fue una muy buena descripción de la situación según por el proteccionismo propuesto por el señor Trump los acuerdos bilaterales son una tendencia de Trump y sus colegas como Heiser y estas negociaciones bilaterales no significan que sean un acuerdo de libre comercio estos negociaciones podrían permitir la balanza comercial de un país para poder con una participación política por ejemplo la importación de piezas de automóviles pero no es la primera vez por ejemplo ya en 1998 en 1980 ya trabajaba de esta manera en cuanto al proteccionismo y así de esta forma permitían que las partes ingresaran a Estados Unidos y de esa manera era les permitía fácilmente generar sanciones pero no era muy coherente en este caso lo que Mr. Trump ha estado haciendo en este tiempo es un proteccionismo de procedimiento utilizando leyes como la 301 que en realidad es se tiene tiene que ver con un sistema unilateral que es completamente incoherente con las reglas de la OMC estas son algunas de las sanciones de leyes que tienen que ver con la política comercial de Estados Unidos la sección 201 232 Wilbur Ross yo ya lo he mencionado tal vez esta diapositiva es muy importante China que va a pasar con China bueno van a aprovecharse de esta situación para poder realizar mayores inversiones en Asia Pacífico con un uso agresivo de medidas anti dumping y subsidios estatales para el acero por ejemplo también se van a perder incentivos para mejorar los acuerdos de libre comercio por ejemplo el que les mencioné con Japón y China y RCP en ausencia del TPP que podría poner en peligro la liberalización de comercio también el el uso del AIEB eso significa el banco de infraestructura de Asia que también que van a estar los principios de economía de mercado van a estar irreversiblemente impulsados o para disminuir y si no se van a estar completamente abandonados en definitiva es una gran crisis para la democracia entonces es muy claro en esta diapositiva esto es una comparativa de 1986 y 2015 sobre la izquierda el 88% significaba que de Estados Unidos venían directamente de Japón y también la venta era del 12% de los vehículos manufacturados en América del Norte en el 2015 es exactamente al revés el 65% se venden de los vehículos que se fabrican en Norteamérica se venden allí y el 25% son vehículos importantes entonces la el mercado cambió completamente porque en definitiva esto ha sido muy interesante para Estados Unidos en la compra como ven por ejemplo aquí el componente de Unión Europea en el caso de los vehículos y hay un gran una gran cantidad de empleos que están relacionados con este con esta cifra que también 1.5 millones que está afectado a todos los empleos que en definitiva es el resultado de la administración del señor Trump realmente no parece una alternativa que parece interesante pero seguimos informando sobre lo que Japón ha estado trabajando al respecto en este caso se ve como hay 400.000 unidades de vehículos que se exportaron desde Estados Unidos hacia otros países pero bueno ahora volvamos a la relación entre Japón y el Mercasur al principio les comentaba que hay potencial enorme tenemos tal vez 380 millones de exportación a Japón y la exportación de Japón a Uruguay también hay un superávit allí pero todavía hay una porción que puede ser mejor aprovechada por eso es que les dije aquí potencialidad desaprovechada en definitiva es necesario generar algún tipo de asociación entre Japón y Uruguay o Japón y el Mercosur en su totalidad en primer lugar Mercosur es una unión aduanera que requiere una política comercial común única y también un régimen de aranceles externo común pero sin embargo para serles franco está muy lejos de ser una unión aduanera es imperfecta su situación actual tal vez requiere un acuerdo interino que mientras se negocian acuerdos de comercio como con países como Japón la negociación de acceso de mercado debería iniciarse tal vez de manera bilateral entre Japón y Uruguay Japón y Brasil Japón y Argentina porque finalmente al final del día todos estos resultados de negociación de acceso de mercado podrían unirse para realizar un acuerdo entre Japón y Mercosur pero para acelerar tal vez los pasos podríamos tener este enfoque pragmático y poder tener estas conversaciones bilaterales y tal vez finalizarlas luego más adelante con este propósito lo último sería este principio de emprendimiento común que podría decirse que nada está acordado hasta que finalmente está negociado entonces se podría aplicar este principio a través de este negociación que sea parte de negociaciones plurilaterales teniendo a Japón de un lado y el Mercosur del otro lado estas son definitiva mis propuestas y le hemos estado hablando con las personas de Itaramarechi en Brasil y otros funcionarios en Buenos Aires y tal vez también me gustaría desplegar estas ideas aquí porque podría ser interesante para instrumentalizarlas para las negociaciones entre Japón y los países del Mercosur entonces pasando las conclusiones espero que con estos 15 minutos que me habían ofrecido sé que me estoy pasando un poquito pero esta es la última primero TPP-12 con los Estados Unidos era teníamos un panorama muy bueno TPP-11 luego que salió Estados Unidos hay que mantener el impulso para el comercio más libre se firmó en Chile en marzo y ya lo han ratificado 6 países y necesitamos 6 de los 11 que lo hayan ratificado entonces todavía necesitamos más países para que esté ratificado para que entre en efecto el RCP está trabajando en Asia Oriental y después el acuerdo de asociación económica entre Japón y la Unión Europea todavía sobrevive se terminó en diciembre de 2017 y se espera que entre en vigencia en 2019 y esto va a funcionar como un vínculo entre Asia Oriental y Europa y debemos fomentar un EPA entre Mercosur y Japón y la Alianza del Pacífico y Japón debe dialogarse con Perú México Colombia y Chile y tres de esos cuatro países a saber México Chile Perú ya tenemos acuerdos de asociación económica y estamos negociando con Colombia estamos en la fase final entonces quizás luego de tener esos bilaterales vamos a poder establecer integrales marcos integrales con esos países de la Alianza del Pacífico y Japón y eso debe elaborarse también esa es una propuesta de mi lado y todo esto el TPP Mercosur Japón la Alianza del Pacífico debemos mantener un sistema multilateral de comercio y tratar de mejorar la predictabilidad del comercio internacional y eso sería una situación de ganar ganar para todos déjenme concluir por favor quisiera agradecerles muchos por su enorme atención en mi charla muchísimas gracias muchas gracias 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 por su curiosidad muy bien interesantísima presentación tenemos un poco unos minutos para preguntas están abiertos los micrófonos para que las preguntan que quieran hacerle llegar al profesor No hay que empezar a la pregunta sobre lo que hemos escuchado. Si no, yo rompo el hielo haciendo una primera pregunta y después escuchamos alguna opción. Profesor, gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre la relación entre Japón y los Estados Unidos, porque sé que Japón está en conversaciones con los Estados Unidos y quisiera preguntarlo, porque podemos imaginar en el corto plazo, ¿habrá un acuerdo entre Japón y los Estados Unidos? Porque creo que el último acuerdo entre la Unión Europea y Japán está empujando a los Estados Unidos a acelerar las conversaciones. ¿Qué opina sobre esto? Bien, muchas gracias, profesor Barthez Agui, por su pregunta. Sí, hay conversaciones sobre, se habla sobre acuerdos bilaterales. Los Estados Unidos han estado pidiendo a Japón que comience un acuerdo de libre comercio entre Japón y Estados Unidos, pero Japón ha estado constantemente diciendo no a los Estados Unidos. Y eso es un típico ejemplo de que Japón le puede decir que no a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque para nosotros, desde el punto de vista de Japón, ya hemos hecho toda la negociación con los Estados Unidos en el marco del TPP. y en octubre de 2015 ya acordamos el acceso y también hacerlo con los Estados Unidos y con los otros países. Entonces, para nosotros, el TPP-12 era un FTA de facto con los Estados Unidos. Entonces, de estos 12 países, hay solo dos países que no tienen FTA con Japón, que son Nueva Zelanda y Estados Unidos. Para nosotros, el TPP-12 es una forma disfrazada de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. O sea que si Estados Unidos quiere volver, allí estaría nuestra respuesta. Esta sería nuestro argumento. Este es el argumento que estamos teniendo con Estados Unidos. y nuestros negociadores han estado diciendo que esta es la mejor manera de ingresar nuevamente al TPP. Y le han dicho exactamente lo mismo al señor Trump. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? ¿Quién se anima? Bueno, yo no voy a nada más. Sí, me voy a decir, me voy a decir, me parece. Ok, sí, hay algo también interesante en cuanto a la relación de China con Japón. Yo estoy pensando sobre las asociaciones integrales. Si podríamos verlos, si se cerrarán finalmente este año. Me gustaría saber si se imagina esto entre China y Japón. Como un primer paso para el RCP. ¿Has recibido la Asociación Económica Integral Regional? ¿Has recibido? Sí. La Asociación Económica Integral Regional. Sí, muchas gracias por tu pregunta. En cuanto al desarrollo del RCP, han habido grandes desarrollos este año. En particular, el primer ministro se reunió con el primer ministro de China en mayo de este año. Y han habido otras cumbres junto con el presidente de Corea. Y se ha encontrado desarrollos muy positivos para otros países también de Asia, China y Corea. Por lo tanto, yo pienso que estamos volviendo a una relación muy amigable con China. En particular, luego de que nuestro primer ministro Abe probara que había interés en generar iniciativas, siempre y cuando se comprometieran a los aspectos de protección del medio ambiente y también de derechos humanos y democracia. Por lo tanto, entiendo que con ciertas condiciones, tal vez Japón podría ofrecer cooperación, iniciativas de cooperación de construcción de infraestructuras en China, en Asia Oriental. Por lo tanto, estos mensajes se consideraron muy interesantes, muy apreciados por China. Y en definitiva, esto se ha visto con gran entusiasmo. Ahora está desde el lado de China intentando generar nuevos vínculos. Y vínculos de cooperación también. No, anímense, pregunten. Si no hay más preguntas. Gracias a todos por la presencia. Muchas gracias a todos.